¡Hola! ¡Buenos a todos! ¡Bienvenidos a Mirror's Edge Catalyst 2! ¿Qué más da? Ahí tenéis un bonito texto que podéis leer o no leer, están puestos los subtítulos, así que molestado vosotros en leerlo. Pero vamos, que es la típica cosa periculera en un mundo donde no se puede correr por las calles porque te detiene la policía y te dice, no corras por los pasillos, chiquillo, y entonces te detienen y te llevan a ver al director. Pues eso, básicamente. Mirror's Edge Catalyst. Jugué al primero, nunca hice serie de él ni absolutamente nada, pero eso está a punto de cambiar. Y en los vídeos con escena. Me callaré. Me debes un montón de dinero, Faith. Espero que cumplas tu promesa. ¡Babe! ¡Cat! ¡¿Dónde os habéis metido?! Cada día es una nueva oportunidad. Puedes malgastarlo o invertirlo en mejorar para avanzar en tu carrera y en tu futuro. Como futuro empleado de la corporación que elijas, tus posibilidades son infinitas. La clave del éxito reside en liberar tu potencial interno con trabajo duro. Mi dedicación. Como empleado, se esperará que des el máximo de tus capacidades... Tu último día, ¿eh? ...que te descuentes constantemente por... Creía que te tendríamos aquí para siempre, parásito. El trabajo será recompensado. ¿Te gustaría en otros tres meses? La pereza castigada... ¿Sería tan fácil? La libertad personal tiene un precio. Venga, vamos. Nos espera un día duro. Nuestra gran sociedad espera que cada empleado contribuya a la corporación que elija. Sentenciada a doce meses más o menos nueve que se añadieron por varios casos de insubordinación. Considerada alta para la condición... Aunque, si fueran por mí... En cuanto seas libre, ponte a buscar empleo. Se te monitorizará mediante tu enlace a la red. Si no lo encuentras antes de catorce días, serás reubicado a unas instalaciones en las Greylands. ¿Comprendes estas condiciones? Tú sácame de aquí y ya está. El vestuario está a la izquierda, parásito. El vestuario está a la izquierda. Disfruta de las merecidas riquetas. Maravilloso. Se supone que el juego este tiene más historia que el primero. No he jugado a nada... O sea, no he visto nada del juego. He jugado un poco los primeros diez minutos para comprobar que el juego funcionaba y todo eso. Pero poco más. Face se levanta por la mañana. Lo primero que se pone a hacer es tiramientos. Y se supone que los runners o como se llaman están prohibidos. No sospecha nadie nada. No, nadie se imaginaba que nos íbamos... De hecho, estábamos corriendo ya. No hemos salido todavía a las instalaciones. Mira, policía, efectivamente. Vale. Ya me iba. No sospechaba nadie nada. Esto no va a salir bien. Aunque mira. Mira qué bien. Mira qué bonito. Voy. Ya sé que no me monte en ese autobús como para verlo. Y ya digo, voy a ver un huevo de escenas, así que dejaré los vídeos íntegros. No hay nada. Podrías ser cualquiera. Tendrás que confiar en él. Toma, cógelo. Quiero salir de las calles. ¿Un enlace al beat? Pero... Ponte. Tenemos que conectarte y calibrar. Sé que no va a estar siendo... Perfecto. Diseñador. Próximo. Pero, ¿qué coño? Vamos, tenemos que movernos. Bien. Perfecto. Diseñador. Esto no es técnicamente una escena, pero como se lo quiera saber, puedo moverme, pero... Como si fuera una escena. Pero podemos ver el tiempo que va a hacer. Va a llover, ¿eh? ¿Qué? Hay que cortar tu enlace a la red. Está causando la interferencia. ¿Esto es lo que ven los empleados todo el tiempo? Sí, no estás tan reformada como para disfrutar de ello. No estoy nada reformado. No. Listo. Ya estás fuera de la red. Ah, pero... Quería saber qué tiempo va a hacer. Hay que dejar el suelo. Vale. Por fin empieza el juego. Bien. Ya digo, más historia que el primero, lo cual es desconcertante y al principio tiene tutoriales a casco porro. Estoy jugando en PC, por cierto. Eh... Ha salido. Le he dado el enlace al BID y ya está fuera de la red. Y la gente va a hablar constantemente. ¿Noa? Yo... Me alegro de escuchar tu voz, pero no te pares. Tenemos que quitarte a casete encima. Es más fácil decirlo que hacerlo, Noa. No van a parar hasta encontrarla. Lo tenemos cubierto. Faith, pronto deberías llegar a un viejo almacén. Consigue entrar y ya nos encargamos desde ahí. ¡Oh, drones! Es raro, porque el primero, para ser tan futuro, tan futuro, no parece que había muchos drones. Como digo, estoy jugando en PC. Porque... Porque no jugaré en PC. Y generalmente a este tipo de juegos lo hubiera jugado con mando, pero... Honestamente... Lo que probé, por no enchufar el mando ni cosas con teclado y ratón, funciona guay. Me gustan los controles. También puede tener que ver que Lucio, en el Overwatch, lo juegue mucho. Puede ser. Y me he acostumbrado a hacer parkour con teclado y ratón, que es una cosa a lo mejor un poco rara, en principio. Pero no. Me he acostumbrado. Y Lucio es la polla. Y eso lo sabe todo el mundo. Simplemente estoy en PC. Está todo en Ultra. Las texturas en Hiper, porque... ¿Por qué no? He intentado ponerlo todo en Hiper, que... También, yo no sé por qué los nombres de las calidades a veces empiezan a no significar nada. Porque, ¿qué tenemos? Bajo, medio, alto, Ultra. Que dices, esta será la última. Pero no. Hiper. Y luego, logaritmo neperiano de 27, o lo que sea. Ya empiezan a no significar nada los menús estos. Pero bueno. Lo he puesto todo en Ultra. El quitar desenfoque de movimiento, porque ¿quién cojones necesita desenfoque de movimiento? Honestamente, hace que sea todo más borroso. Es peor. Y también tiene Hiper, Ultra y... 327.400.000 de calidad. Signifique lo que signifique. Y he aumentado un poquito. Bueno, un poquito. El campo de visión. Porque en principio está con un 60 que dices, estás... Estás ciego. Estás mirando... Estás pegado a la pared cuando... No sé. Tiene punto de vista en plan consola. Lo he subido a 80. Lo subiría a 90, pero a lo mejor he pensado que era mucho. Máximo es 90, tampoco es mucho. Pero 80 me ha parecido razonable. Esas son las únicas cosas que he cambiado. Y la sincronización vertical es para los débiles. Así que eso. Hola, dron. Creo que me vas a disparar y eso creo que no me conviene. Y ya, ahora sí. Continuamos. Me introducís a los... Guardias de seguridad genéricos. Hola, eres genérico. Piu, piu, piu. Maravilloso. El dron lo ha visto todo. Afortunadamente no disparaba. Yo me voy, si no os importa. Y entramos... Y ya digo, he jugado al primero. Estoy dentro. ¿Puede decirme alguien qué demonios está pasando? Iban a enviarse a una cúpula de comida de las Greylands, Faith. Teníamos que sacarte de allí de inmediato. Por tanto, tu enlace de red te convierte en una fugitiva. Pero lo tenemos todo planeado. Y los controles en principio. Por el runner por el almacén. Icarus se encontrará contigo en el otro lado. Ya deberías haber desperdido la pista. Ah. Si puedes abrirte paso a través de ese lugar tan antiguo, claro. Es hora de ver si la famosa Faith vale tanto, como dicen. A nadie le gustan los listillos, Icarus. Se las apañará. Tu enlace al pit se calibrará sobre la marcha, Faith. Paso de los tubos. Los tubos son por perdedores. El... Guau. Guau. Espero que haya menos diálogo entre los personajes luego. Porque despista un poquito. Aunque, bueno, no sé. Los controles, aunque no lo jugué en PC al primero, lo jugué en Play 3 en su época. Creo que en Play 3. Sí, supongo. Policía. Sí, ya voy. Parecen bastante similares. Así que con un poco de suerte no la liaré parda y no la cagaré mucho. Claro que tanto tutorial... No había... Ah, hola. Estaba mirando a la cosa roja y me he despistado. ¡Au! Abajo a la izquierda de la pantalla. No sabía que eran esos tres puntos. No, y se ven lo pondré en contraste con el rojo. Hace un momento había dos. Creo que solamente puedo aguantar tres. Creo que es mi vida. No lo había deducido porque ya habiendo las veces que he probado el juego eso abajo, no sabía que era. Se lo pedí educadamente, pero no iba a apartarse. Y ahora saben que viniste por aquí. No tenía otra opción. Claro. Hay que salir de aquí. Será mejor tomar una ruta distinta hasta la torre Everdine. Nos separaremos. Manténles confundidos. ¿Puedes alcanzar esas tuberías? Claro. Bien. Tu enlace al bid debería estar calibrado y tu visión de runner operativa. Sigue el color rojo y llegarás hasta la torre. Vamos. ¿Qué tienen todos los corredores con el negro y el rojo? En su traje se parece un poco a una versión en tío del traje de Faith. Una cosa que no me gusta mucho de este juego, porque no me gusta que me digan lo que puedo y no puedo hacer. Esto de la visión del runner. La bola roja esta y las pistas de lo que tienes que hacer. Si ya las cosas se me iluminan en plan rojo. Que pensaba que era la visión del runner, yo creo que en el primer juego, que supone que este juego se cuela. No, perdón. Se supone que este juego es pre-cuela. Del original Mirror's Edge. Honestamente no estoy seguro, porque si te digo la verdad, las últimas noticias que vi del juego este fue en el E3 del año pasado. Y han salido un montón de cosas. Oh, guay. Bien. Casi que había bloqueado la intersección. Muy bien. Estoy trabajando en una cosilla para cuando llegues. Maravilloso. A mí particularmente me encanta. Es la magia... ...de camino a un edificio de oficinas en construcción. Es un buen sitio para quitártelos de encima. ...de jugar a los juegos en PC. Nunca sabes si algo va a explotar en algún momento. Y efectivamente... Eh, tú, no corras. Que estoy cabreado. Que el juego se peta. Aunque con las cosillas de nueva generación son prácticamente un ordenador. Y más de una vez hay juegos que se me han petado. Pero aún así... Eh, tenía que ser... ...en PC. Se ha colgado. Se ha vuelto en PC y no pasa nada. Muy interesante todo. Voy, si yo estoy siguiendo el tutorial. Lo que iba diciendo... No había seguido las noticias del juego este desde el E3. Y han salido un huevo de cosas. Y yo... Totalmente ignorante de ellas. Como si no hubieran dicho nada. Ha sido ridículo. Pues como... Una de las cosas que más estaba esperando... ...desde el año pasado. Desde el E3. No, no, no. No hagas equilibrismo en la tontería. Hay una pared perfectamente útil para correr. Por ahora. Parece que dos años en la cárcel solo te han hecho mejorar. Ve hasta orión. Estaba... ...bastante atento con las cosas del Mirroset. Y por algún motivo... ...como si no hubieran dicho nada. Las he... Las he ignorado. Puerta... No, eso no es la puerta. Eso es la puerta. Al menos has llegado antes de que amaneciera. ¿Y quién eres tú? ¿Cuándo te has unido a la camarilla? Hará cosa de un año. Es una espía. Pues yo crecí con ellos. ¿Qué problema tienes conmigo? Te pillaron. Y le diste muchos problemas a no... Es una espía. Tú no sabes lo que pasó. Sé lo suficiente. Y que soy más rápido... ...y más fiable que tú. Y una espía. Faith, ¿ya estás en Orión? Y probablemente ha aumentado. Estamos muy apretados con el nuevo y su ego. Dejadlo ya, los dos. Mirad, no nos quedan opciones. Solo se puede salir por la torre Everdine. Y con KS tendréis que luchar. Icarus, pásale el módulo de combate al enlace al PID de Faith. Vale, listo. Bien. Faith, usa el módulo para refrescar tus técnicas de combate. Esperaba tener que recurrir a esto, pero parece que no tenemos alternativa. No te preocupes, Lua. Puedo hacerlo. Sé que puedes. 10 a 1 que está mejorado con algún experimento del gobierno o algo así para ser más un espía. Yo, por si acaso. Bueno. Y ahora, más tutorial. E, Icarus, puedes decirme todo lo que quieras. Pero paso de ti muchísimo. Hay formas de matar a la gente que es dándole a botones... Ellos, dos por uno. Y un para esto. Pero esto es tutorial. Ya digo, hasta aquí es donde he llegado jugando yo por mi cuenta, que es tutorial licioso o todo. Las comunicaciones de KS están más tranquilas. Pero saben que estás por ahí, Faith. Y saben que tendrás que cruzar la torre para salir. Que si se lo hubieran ahorrado no hubiera pasado nada. Nunca tocamos el suelo, si podemos evitarlo. Ya lo sabes, Icarus. Porque yo... Sí, ya lo sé. Honestamente, el primer juego me acuerdo poquito, pero me parece que no era tan tutorial el principio. No. Sí, tal vez. A lo mejor tengo que volverlo a jugar. Pero no recuerdo que fuera tan tutorial. Pero tampoco me parece que había muchos movimientos con el entorno. Aunque a lo mejor lo sabíais, simplemente no me acuerdo. Pero vea. Vamos para allá. Lo que sí que me he dado cuenta es que han quitado algunos movimientos. Ya lo diré. Algunos que sí había. Ahora diré, porque han cambiado alguna ligera mecánica del juego por lo... Ya digo, que he visto justo después de aquí. ¿Quieres continuar a reintentar el tutorial? ¿En serio? De hecho... Si hubiera fallado alguno de los ataques esos, me hubieran reiniciado a hacer el ataque ese de ir por la pared y saltar y pegar y cosas así. O sea que no hay forma de no hacer el tutorial. Que yo sepa. Lo cual siempre mola. ¡Wiii! Y ahora sí, vamos a empezar de verdad. Maravilloso. Bien. ¡Uh! Me pregunto si no habrá forma de saltarse partes. Eh, no. Eh... Por aquí. ¿Es un juego de parkour? ¿Es probable? Primero, que a veces me pierda en zonas super evidentes donde la ruta se ve a simple vista. Y que haya momentos en el que intente ir por sitios... Una cosa más. Kasek está hablando de una unidad especial que está en camino. Podría ser un nuevo dron o algo así. Ten cuidado los dos. Donde ni de coña se supone que tenga que ir. Pasará. Ah, y a veces me meteré por sitios donde el juego no pensaba que podía meterme. Y se liara parda. Eso no lo dudéis tampoco. Además, que ya hemos visto que la versión de PC y te puedes fiar muchísimo. De la versión de PC. ¡Wiii! Que seguro que explota o algo. Maravilloso. ¿Hemos matado cuántos inocentes ya? Tres o cuatro mínimo. Porque el tío que se ha caído está muerto. Estos puede que estén inconscientes o a lo mejor un dolor de estómago así leve. Pero el tío que se ha caído tres pisos para abajo está regular. Por lo menos. Debería hacer ataques rápidos también. Y me he dado cuenta lo de la vida antes. Porque ahí había abajo tres puntos siempre y digo, no sé para qué coño es esto. Pero mira, son mi vida. Que aparentemente se regenera ligeramente con el tiempo. Lo cual es bueno. Y eso me parece que es nuevo. Creo que antes para ver la vida que teníamos, teníamos pantalla sangrienta, ¿no? Como en los Call of Duty. En el antiguo Mirror's Edge. Y escenas. Escenas para todos. Y super soldados que puede o puede que no sea Icaro. No me fío de ti. Nos lo han presentado pronto. Ya digo, no tengo ni idea de la historia del juego, pero... Pero vamos. No sé si me puedo fiar de ninguno de esos mamarrachos. Vamos, por ahí. Icaro tiene gafas. No me fío de la gente con gafas. Ocultan algo. O a lo mejor va pedo. Una de dos. Pero... ¡Ey! No te has agarrado. Tenías que agarrarte. Ni me lo esperaba. Vale. Bueno, pues nada. Primer fallo de parkour. Estupendo. Ahora... Consentimiento. Fade. Venga. He atravesado eso un poco. ¡Bien! Todo va a salir bien. Tengo muchísima fe en mis posibilidades. Ahora mismo. Menos mal. Y el primero apenas tenía historia, pero... Y sobre todo se... Se quedaba bastante en las escenas, digamos. No había mucho diálogo como ahora. Así que... Casi prefiero que no haya mucho diálogo. Espero que continúe a ser un ratico, pues no va a estar hablando todo el rato. Y va a ser cansado. Pero... No sé. Ya veremos. El juego supone que es más mundo abierto. Ya digo, no he seguido ninguna noticia. Algo sé. Porque de repente hace una semana era como... Voy a mirar noticias del juego que... Es como sale la semana que viene. Digo, ¿en serio? Si... Si yo no había oído nada y había un huevo de noticias y de trailers y de todo. Y digo... Pues ahora ya que estoy, ya que he conseguido sin querer aguantarme, sin ver las cosas, durante un tiempo ya que estoy, me espero. Y no, me he entrado mucho de las noticias, pero casi mejor. Así que a lo mejor me sorprenden y todo. Pero sí que sé que es un poco mundo abierto. Y... Que tiene más historia. Y se supone que es precuela. Aunque no sé si eso lo habrán contradecido ya. Porque es una de las primeras cosas que dijeron, ¿no? Que el juego va a ser precuela del segundo. Que va a ser un poco la historia de Runner de la... ¿Faith? ¿Sí? ¿Estás explorando la ciudad, Fae? No sé. ¿Has estado dos...? He estado dos años en la cárcel. No ha podido cambiar tanto. Aunque no sé qué decirte. Porque... ¿Qué quieres que te diga? Todos los edificios que entramos están en obras. Así que a lo mejor están remodelando la ciudad así en plan... Basto. Al correr generas un escudo de concentración que te protege del daño en combate. Ah, sí. La vida. No sé qué es la barra esta, pero... Ah, que está subiendo. Supongo que cuando se sube recupera un punto de vida. Una rápida aceleración que permite empezar a generar escudo de concentración. Mantén W más botón derecho para impulsarte a empezar a correr. Ah, ¿tengo que hacerlo ahora? ¿Qué coño es? Uh, el temblé que... No comprendo. Es como... Es como llegar a la velocidad máxima de correr más rápido o algo así. ¿Qué he hecho? La he liado parda. Me he vuelto para atrás y el juego no lo ha comprendido. Vale. Vale, sí, 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 sí. Correr. A tope. Pero estoy generando escudo aunque tenga los tres puntos de vida. No sé muy bien para qué sirve. Espero que no sea súper, súper importante. Ok. Ah, has querido decir... ¿Hablar con tus jefes? ¿Sobre cómo me has ayudado a escapar? Cuando te acerques, reconocerás las marcas. Faith, síguelas hasta que ya... No me fío de él. Nos encargaremos de que vuelvas a formar parte del mundo. Tengo un encargo para ti que debería bastar. Me acaban de rescatar. ¿Voy a hacer una entrega? No me lo creo. Qué misterioso. ¿Alguien se fía del tío ese? Llevaba gafas de sol dentro de un edificio y además era de noche. No se puede ser buena persona. O sea, a lo mejor no es un traidor. Pero a lo mejor también, yo qué sé, le pega a las abuelas en lugar de ayudarles a cruzar a la calle. No puedes ser una buena persona. Algo tiene que ocultar. No puedes llevar gafas de sol por la noche, tío, dentro de un sitio. O sea, está feo. Coño, qué susto el maniquí. No puede interactuar con él. Oportunidad perdida. Habla con Noah. Y más vídeos. Y lag en el vídeo por algún motivo. No. Eh, Noah. Ahí es el... Que se cuece por aquí. Ah, ja. He oído que hoy salía del reformatorio un arranque. He oído que se muere por correr. Ha estado fuera mucho tiempo. También he oído que lo siente. Puede que haya aprendido algo en todo este tiempo. Puede. Si estás hablando del botón derecho, no. No sé cómo va todavía. Lo siento mucho. Es definitivamente más joven Faith. Pareces más viejo. ¡Qué te ten! Está bastante bien este sitio. Sí. ¿Puedo quedarme un rato? Esperaba que lo hicieras. ¿Y qué hay de lo de correr? Habla con Birman. Te dirá a dónde ir. El nuevo parece un poco estirado. Icarus es un buen chaval. Corre mejor que nadie. ¿Que nadie? Ve a hablar con Birman y lo sabremos. Te espero aquí. Dogen me envió un saludo. Sí. Nos ocuparemos de él más tarde. Ahora, vete. Deslúmbrame. Lo de Dogen era algo del flashback. De al principio del todo. Por cierto, Faith. Hay un paquete esperándote. Creo que te gustará lo que hay dentro. ¿Puede o puede que no matara a los padres de esta? Pues había ahí como una bala y la chiquilla así de pequeña. Algo de eso. ¡Oh! Vale, tengo el sonido bajo. No las oigo. A ver. Bien, vamos a perder un tiempo valioso. ¿Cuánto copyright tendrán estas canciones además de mucho? Seguir entrenando bien ahí. Vamos a ponerle música. ¿No tienen el ojo del tigre y nada? Para que entrenen mejor. Si no, mira, ¿ves? No está inspirado. Esa patada. Esa no tenía sentimiento ninguno. Ni esa tampoco. Hace falta poner música de entrenamiento de esta guay. Y tenéis, tío, música ambiental de estas para fumar porros y que hacer aquí. Poneos en semicírculo y cantar el kumbaya, macho. Pero lo que es para entrenar, ¿no? ¿Ves? Todo música ambiental de esta súper guay para sentirse bien. Y ya digo, tener unos viajes buenos. Pero, ¿ves? Mejor. Un poco... Ya digo, no es el ojo del tigre, pero supongo que valdrá. Ea, supongo que habrá más canciones. Mi ropa. Oh, la ropa. Nomad la trajo aquí. Después de que... Te atraparan. He actualizado tu Meet con un módulo del mapa de Glass. Te hará falta para moverte por la ciudad y encontrar los pequeños encargos que haya esparcidos. Bien. Y ahora entramos en la parte que no me gusta. Pantalla de progreso. Ah, no sé si realmente hacía falta poner una pantalla de progreso. Pero bueno. Podemos utilizar puntos de mejora. Tiene sentido si se supone que es previo al juego anterior. Que sea precuela. Que Faith no haya aprendido todas sus habilidades. Porque aquí hay cosas que faltan. O sea, cosas que ya sé. Me dan movimientos para empezar. Que no sé ni siquiera por qué aparecen aquí. Aunque bueno. Pues el tutorial tiene sentido. Pero por ejemplo, voltereta. Voltereta siempre pudimos dar desde el principio del juego. De hecho, creo que la primera animación de todo el principio del primer juego era Faith dando una voltereta. Y luego creo que vi por aquí saltar de pared en pared. Esto. Esto no está. Que es súper desconcertante que no esté. Que haya que desbloquearlo. Y haya que completar una misión. Así que buscaré esta misión lo más pronto posible. Necesito dar vueltas. Y aparte, dar un salto en el aire y girar de esto para caer de culo que siempre quedaba bien. Y hay ventajas por aquí que son cosas que el escudo de concentración me da igual. Honestamente, no sé qué hace. Da bonificación temporal de escudo. ¿Qué es el escudo de concentración? Yo creo que estáis todos locos. Cosas de combate no tenemos activado nada de nada. Debo tener más vida. Ok. Y ahora sí, el mapa. Y esto es lo que parece que sea más mundo abierto el juego este. Vamos a poner el zoom. Y Dios mío, petar el juego. Mapa casco porro. O sea, que grande tiene que ser espero. Uh, la torre esta no es la torre. ¿La están construyendo? ¿No es la torre del final del primer juego? Spoiler, tal vez. No era la torre más alta, la torre donde la liábamos parda y estaba cerca de la playa. ¿Qué más da? ¿Volveremos allí? Hay que ir para allá. O sea, que bien. Puntos de ruta. Y esto es lo que me fastidia. Me parece que lo van a obligar mucho. Uh, ¿qué cojones es esto? Estoy mirando en el mapa. Fugas de red. Grabaciones de vigilancia. Documentos. ¡Coleccionables! No voy a encontrar ninguno lo más seguro. No te voy a mentir. Intentaré buscar. Pero complicado. Me perderé como un tonto. Eso sí, a lo mejor me encuentro algo sin querer. Sin querer es más probable que lo haga posta. Anda, ¿y esto? Kid de combate de runner. Fondo de... ¿Qué he hecho? A ver, creo que he desbloqueado algo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Progreso. Anda, pijo. Si he desbloqueado ventajas. No. No, es que simplemente ahora puedo comprarlas, ¿verdad? No tengo puntos. No tengo puntos de mejora. Entonces se llama Kid de combate porque... Ah, porque puedo cambiar de color a esto. Vaya mamarrachada más grande. De hecho, esto se va a ver peor, ¿no? Sí. He desbloqueado mi fantasma. Y para mí nada. No puedo cambiar el aspecto. A lo mejor es otro menú. No puedo cambiar el aspecto de Face. Molaría, honestamente, cambiar el aspecto de Face. ¿No? Y ya digo, parece un poco más jovencilla que en el primero. A lo mejor son los polígonos que le hacen tener la piel más tersa. Una de dos. Y creo que eso no tenía que haber pasado. Lo cual es bueno. Maravilloso. Ahora sí, vamos a correr. ¡Gracias! Gracias.